Música Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río Yo toco en el sur, yo no me río ¡Pilita! ¡Vamba! ¡Pilita! Porque yo me siento, voy a decir Porque yo me siento, voy a decir ¡Ay! ¡Ay, yo me voy a hacer! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 . . . . . . Tengo una emoción, mi amiga Chukita Tengo una emoción, mi amiga Chukita Y donde yo cojo, saliendo loquita Y donde yo tomo, saliendo loquita Ya me canté, ya me pegó a la línea De la gente se, me pegó a la línea Porque yo voy a la vecina, porque yo voy a la vecina Porque yo voy a la vecina, porque yo voy a la vecina ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, Polina! ¡Mira Lindy! ¡I canado! ¡Have! ¡Assos!